Esta es la sala de exhibición de Rémi Martin, esta es la zona de, me encuentro evidentemente a Rémi Martin en Cognac, este es el mapa, son 70 mil hectáreas, es muchísimo, tiene más que Rioja inclusive, casi tanto como Bordeaux, las zonas principales son Grand Champagne, Petit Champagne, Bordéry, Bonbois, Fembois y Bois Ordinaire, que está allá arriba, pero las mejores zonas son estas dos, Grand Champagne, Petit Champagne y un poco Bordéry, nosotros estamos aquí justo en la zona de Cognac, para que se den una idea de dónde está en Francia, aquí abajo está Bordeaux, el puerto de la Rochelle arriba, que usaban mucho los templarios, y ahí estamos, ¿no? Entonces, esto es simplemente una breve explicación, se usa la doble destilación, este es un alambique, recordemos que la destilación la inventaron los árabes, en la Edad Media en España, de hecho es una palabra árabe, y alcohol en árabe significa precisamente medicina, entonces tenemos, aquí hay una proporción muy interesante que me estaba explicando Hugo, tenemos primero el vino, entonces, de 7 litros de vino, ¿estoy correcto? No, de 9 litros de vino, que es 90% uniblanc, se produce solo un litro del destilado, ¿cómo se llama el primer producto? Aguardiente. Aguardiente. Eau de vida. Aguardiente. Aguardiente. El eau de vida. Entonces, de 9 litros de vino, se produce solo un litro de eau de vida, agua de vida, y en el caso de Rémi Martín Equison, uno de los mejores coñac, de un litro del eau de vida, solo vamos a producir medio litro de este gran coñac, para que se den una idea de la pérdida con la destilación, pues el alcohol se evapora, ¿no? Y esto, el eau de vida, es de, ¿so es un disperfón? Bueno, 70% de alcohol. 70% de alcohol. Entonces, creo que aquí está muy bien explicado. Y bueno, el arte del coñac es la mezcla, del cual hablaremos en un video posterior. Este es el alambique, destilación, doldestilación. Y seguiremos hablando del coñac en otro video.